La 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 ¿Y pensaste que nos fuimos? Los cantes Báilalo, gúzalo, siente el sabor Te vi por vez primera Me enamoré sin querer Cuando te di el primer beso Allí perdí la razón Porque nadie que te quiera como yo Nadie que te quiera como yo Habrá en este mundo Porque nadie que te quiera como yo Nadie que te quiera como yo Habrá Porque este amor Es verdadero La, 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 la La, 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 la Y seguimos Armando éxitos Baile con luz Que me ilumina Que me ilumina Amor 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 es verdadero Nadie Nadie Pero te juro cariño Nadie Tú eres testigo Porque nadie que te quiera como yo Porque nadie que te quiera como yo Habrá Habrá Porque este amor Es verdadero La, 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 la